Bien amigos, en la campaña 2020 nosotros tuvimos el programa Revista Electoral y nos ayudó mucho la asistencia de Rafael Santos, que era encargado en ese momento de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno, que era un partido que prácticamente tenía un año de fundado. Rafael Santos nos ayudó mucho y bromeábamos, decía Rafael, cuando ustedes pierdan, tú te vas a quedar en la revista. Entonces me decía, pero eso es un empleo, podría ser, a pesar de que en la revista no lo hay, pero Rafael no se ha olvidado y ha venido regularmente y le hemos pedido que en esta semana viniese una o dos veces. Nosotros quisiéramos aprovechar la presencia de Rafael Santos, que se ha desempeñado en estos tres años y pico como director de Infotep, con condiciones que nosotros desconocíamos que él tenía. El presidente de la República y Rafael Santos, para mí, tenían condiciones que lo que tenemos que analizar cosas todos los días, nunca nos dimos cuenta que existía. Un maestro político de un partido de izquierda que Peña Gómez decide por sus condiciones de que iban a sumar elementos positivos al PRD e iban a inyectar sangre nueva, los invita a participar en el PRD, hace una carrera de diputado y ahora de Infotep. Nosotros pensábamos que eso era un recurso de la ADP, un profesor de estos que pasan. Sin embargo, no fue así. Maneja Infotep junto con algo que quisiéramos aprovechar a Rafael Santos para decirlo. Cada nombramiento que Luisa Binader ha realizado, parece que lo hizo con una conciencia plena de lo que estaba haciendo. Quizás después de las municipales, nosotros tengamos la oportunidad de analizar esto de cerca. Por ejemplo, a participación le cumplió, le dio los cargos que él tenía compromiso de darles porque el jefe de participación fue quien convenció a gran parte de la clase política de la necesidad de una unidad para salir del PRD. No dudo que haya tenido también alguna influencia en Leonel Fernández porque aún así los números no daban. Con un PRD unido los números no le daban. Después, usted analiza, los hijos de todos los expresidentes del Partido Revolucionario Dominicano que han ocupado cargos en este gobierno, pero sin ninguna discusión. Los hijos de los más altos dirigentes de los viejos roble están participando en esta. Los dirigentes que se fueron del PRD al PRM están en posiciones importantes. Y han sido buenos funcionarios. El caso de Rafael Santos, que digo que es una sorpresa porque no fue que le tocó una institución educativa, sino la parte administrativa, tripartista, con los patronos ahí adentro, que siempre han tratado y han logrado dominar todos los organismos en que ellos son participantes. Entonces, yo creo que esa experiencia hay que aprovecharla luego. Ahora, lo que nosotros queremos saber es si Rafael ve que 23 partidos de los cuales hay un alto porcentaje de aliados y algunas situaciones de que apoyamos al alcalde pero no apoyamos nos permiten el regidor. Es decir, la posibilidad de votar por un alcalde y por un regidor distorsiona un poquito. Rafael, ¿dónde tú ves la posibilidad de un poco de confusión de parte del votante? En primer lugar, yo quiero agradecer a la revista 110, de la cual yo me siento parte de este elenco, aunque vengo menos para no atraer los enemigos míos contra ustedes. Pero, en definitiva, me siento de la revista. En segundo lugar, yo te escuché cuando venía para acá. Y dijiste algo, y me acordé de esas declaraciones que nosotros hacíamos después que pasaban las elecciones. El culpable fue Balaguer. Nunca ganó las elecciones. Nunca ganó las elecciones. En el 66 lo impusieron los americanos. Y siempre el culpable eran los otros. Y ahora va a ser igual. Yo casi estoy mirando la declaración de que el gobierno hizo un fraude, que usó los recursos del Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que va a pasar, y ya esos votos están contados, es que el domingo, el gobierno va a tener, junto con sus aliados, una gran victoria municipal. Y eso va a ser bueno para los pueblos, que su gobierno más cercano es el alcalde. Nosotros, el presidente, ayer tuvo una reunión con todos los candidatos a las alcaldías y le dijo que realmente el compromiso es mejorar las condiciones de los pueblos. Mejorarlo con asfalto, con acueducto. El gobierno se comprometió a hacer las obras grandes para que ellos hagan las obras pequeñas. Mira, en cuatro años, y más con pandemia, no se hace todo lo que hay que hacer en un país. Todavía falta mucho por hacer. Pero la verdad es que, si un gobierno ha sido municipalista, es el de Luis Abinader. Luis cree en los gobiernos locales y cree que hay que distribuir el presupuesto de una forma justa. Incluso en algunas provincias, donde no había llegado el presupuesto de una manera proporcional, el presidente le transfirió recursos de la cuenta única, cada año, al final de diciembre, para que desarrollaran otras obras. Pasó con Bonao, con Moca. Y tú dices, bueno, el triunfo del domingo es un tema, mira, no tiene sentido. Ponerse a usar los fondos públicos para comprar votos, eso es un disparate. Eso forma parte del pasado. El político que todavía hace eso es porque es un pariguayo, un loco viejo o un desfasado. La gente lo que busca hoy es gobierno que lo gobiernan bien. Y por eso nosotros vamos a ganar más de 300 alcaldías. De las 393 que están en juego. Ahora, yo quiero decir esto con humildad, lo quiero decir sin prepotencia, y lo quiero decir sin ofender a mis hermanos de la oposición. Y todo el mundo sabe que no hay sarcasmo, en mi palabra, cuando digo mis hermanos. Porque a lo largo de mi vida política, he cultivado una relación personal sumamente afectiva con líderes de todos los partidos. Así que es una victoria que nos la ganamos, es un triunfo merecido, es por un buen desempeño, pero no es contra ellos, sino a favor de nosotros. Bien. En la provincia que tú dirigiste en el 20, ¿qué cambios tú habías en el 20? ¿Qué cambios has visto que puede, por ejemplo, en lo que vamos a hablar del domingo, en los alcaldes, el PRM va a salir en mejor condición o va a quedar igual? No, el PRM va a salir mejor ahora, porque, por ejemplo, en el 2020 nosotros perdimos Santo Domingo Norte y ahora lo vamos a recuperar. Nosotros perdimos La Caleta y ahora la vamos a recuperar. Nosotros perdimos Boca Chica y ahora la vamos a recuperar. Y, increíblemente, hay líderes que su popularidad no depende de partidos políticos. Por ejemplo, Francisco Peña y Junior Santos son dos fenómenos políticos. Sí, pero ese no era de ustedes. Por eso digo, por eso digo, esos compañeros no estuvieron con nosotros en el 20, vinieron y hoy son de los que están más altos en popularidad. Porque es que la gente la vota ya por los partidos. No, pero hay, perdón, 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 ha sido buenos funcionarios públicos. Mencionaste a Francisco Peña y se me ocurre un tema que ustedes nunca han tratado ni se ha tratado en los medios, que es esa solución de PRD aparentemente fue un pacto de PRD a PRM, pero hay gente como Francisco Peña que no pasaron en ese momento, pero que más tarde pasaron. Es decir, siempre hubo cierta comunicación, comunicación. Siempre hubo comunicación. Mira, en el 2010 Nene Cabrera fue a llevarle un mensaje a Luis Abinader para que fuera el candidato. Y se quedó. No, 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 para que Nene era el jefe de campaña de Miguel Vargas, un gran compañero de Nene Cabrera y fue a proponerle de parte de Miguel a Luis que fuera candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Ya Luis había sido en el 2005 precandidato. Y nosotros lo del anillo, lo del círculo cercano, analizamos y le dijimos, mira Luis, realmente si tú no lo haces y perdemos, va a parecer que tú te negaste. Y a pesar de que no veíamos que había buena fe, Luis aceptó. Sin embargo, después que llegamos a ese acuerdo, Miguel, sin darle una explicación a Luis, puso a Francisco que era alcalde de Santo Domingo Oeste y lo puso candidato a senador. En ese momento, sin embargo, la esposa del hijo de Francisco, la esposa del hijo de Francisco que fue alcalde del 10 al 16, se quedó con Luis. O sea, siempre ha habido y la esposa de Francisco siempre ha habido una buena relación entre Luis Sabinader y Francisco Peña y su familia. De manera que, aunque él no dio el paso con nosotros en el 2014 cuando fundamos el PRM, pero nunca estuvo lejos. Sin embargo, el hecho de que él esté por encima de 70 tiene que ver con sus condiciones, no con las nuestras. Él es un líder. Sí, pero él perdió de Andújar. Y yo pregunto, esa popularidad de él, de que yo te aseguro que anda por donde tú quieras, hasta por 80% puede estar. Eso se debe a la alianza con ustedes o que recordaron su gestión. Recordaron su gestión, porque Francisco nunca se ha mudado de Santo Domingo Oeste. Francisco es el tipo que vive caminando casa por casa y, claro, la fortaleza del gobierno, vamos a estar claros. un partido que está por encima del 50%, que nunca el PRD pasó de 45. El PRD mete 50. Entonces, eso ayuda a cualquiera, pero están las condiciones personales de Francisco. Lo mismo pasa con Junior Santos en los Alcarrizos. Junior es un fenómeno de popularidad y en una ocasión que nosotros estuvimos valorando si manteníamos a Cristian o apoyábamos a Junior. Nosotros llegamos a la conclusión de que realmente Junior encajaba con esa población. Pero el tema no es Junior, el tema es Betty en Santo Domingo Norte. El último reducto de resistencia lo resolví el sábado. Quiero darle un saludo desde aquí a una figura patriótica, un hombre demócrata y revolucionario nuestro amigo común Rafael Nina. Rafael Nina lloramos juntos el sábado pero él después me mandó en la noche un mensaje. Si tú lo consigues neutralizar solamente ya es algo. Bueno, pero lo que quiero decirte es que nosotros vamos a ganar Santo Domingo Norte y eso pues es un punto duro para la oposición. Pero hay algo que nosotros en esta presentación quisiéramos que tú dejaras claro. Para los que manejan planes sociales es muy sencillo ayudar pero ¿cómo es posible que tú en una institución tripartita que no puedas disponer ni de un chele ni de un pasaje ni de una gasolina de nada tú puedas ayudar a que en un sábado y un domingo tú estés logrando como dice juntar gente. es que yo lo que le ofreco a la gente es más que una funda de arroz porque yo voy a una casa y le digo usted tiene tres muchachitos y esos muchachos no van a ser médico o sea que son de la cabeza a lo mejor lo podrán ser después pero ahora necesitan aprender a trabajar démelo que yo se lo va a ser técnico y le voy a ayudar a conseguir el empleo la buena relación que hoy tengo yo con el empresariado dominicano que quiero decir mucha gente se ha sorprendido porque yo siempre fui sindicalista pero yo conozco sociológicamente la relación del capital y el trabajo y la cuido manuel corripio le digo manuel necesito un empleo para este muchachito me lo da si yo llamo a manuel estrella que tú sabes que lo hemos llamado muchas veces le digo manuel tengo un muchachito de la de santiago que aprendió es un técnico en computadora pero no tiene empleo me dice mándame el currículo entonces lo que yo ayudo le quita el hambre para siempre a lo que ayudan otros se la puede quitar un día a mí no me gusta dar ese tipo de práctica clientelar a mí personalmente no me gusta por eso no soy candidato ya desde el tiempo en mí pasó yo lo fui en el tiempo que yo era candidato era de otra manera que se ganaba era en base a la política era en base a las propuestas era por la fuerza de Peña Gómez que arrastraba desde una boleta de arrastre hoy yo no sabría salir por ahí de que bregar con el hambre de la gente por eso cuando un sábado o un domingo yo junto muchachos es para proponerles que hayan un curso de inglés de computadora y en algún momento el presidente Abinader dijo Rafael Santo Furcal y el actual ministro siéntense ahí explíquenme a él a él no al público el tema de educación que ustedes le dijeron mira el presidente los miércoles reúne el gabinete de educación el presidente conoce la educación y cada ministro o cada director en mi caso le damos una opinión sin embargo yo por lo menos soy cuidadoso ni en público ni en privado yo digo lo que pienso del sistema educativo dominicano para que no crean que me estoy ofreciendo o para que no crean que estoy criticando a un colega mío yo tengo una idea en privado algunas veces muy poca la he conversado con el presidente pero yo tengo una idea de cómo debe funcionar el sistema educativo y creo que el presidente también tiene una idea correcta en ese sentido nosotros no tenemos mucho tiempo como nación para alcanzar el punto de inflexión en el cual se producirá el desarrollo el desarrollo tiene que ver hoy con tecnología el desarrollo tiene que ver hoy con el uso de inteligencia artificial el desarrollo tiene que ver hoy con déjame ver si yo puedo explicar esto en el poco tiempo que me quiera hace 30 años las empresas se fueron para el Asia ¿por qué? porque estaba desarrollándose los países asiáticos aprovecharon la tercera revolución industrial de la TIC y se fueron arriba incluyendo Vietnam que venía de una guerra y se fueron al Asia pero hoy los fletes son muy caros en esos países hay muchos conflictos y las empresas se están relocalizando en el Caribe y en la más cercanía de los Estados Unidos si uno tiene recursos humanos estamos preparados hay una oportunidad de derrame virtuoso pero si la gente no sabe hacer nada vamos a perder el tiempo entonces hoy más que formar bachilleres en el sistema educativo habría que formar técnicos bachilleres para que esos muchachos consigan empleos de calidad y a partir de ahí puedan incluso ir a la universidad si lo desean pero ese tema hoy yo no lo quiero abordar porque quiero cuidarme de que nadie piense que yo estoy en otro propósito el mío es de hacer con el presidente Abinader una apuesta al futuro y el futuro está localizado en la formación técnica y en el empleo si nosotros conseguimos formar 200 mil muchachos con formación técnica en los próximos dos o tres años seremos un país rico a pesar del problema que tenemos allí en de la frontera que no es un problema sencillo que no lo tiene ningún otro país del mundo tener en una pequeña isla dos repúblicas con costumbres distintas con actitudes diferentes frente a la vida y aún así ese problema también si hay mucho desarrollo aquí comenzará a resolverse allá de manera que yo miro que el presidente sabe lo que hay que hacer él está consciente porque él habla con nosotros y tiene una idea de lo que tiene que hacerse no siempre uno entiende lo que piensan los presidentes quiera Dios que yo pueda entenderlo pero en el fondo reconozco que por más que uno haga el humano es una creación limitada y hasta ahora yo hago con humildad mi trabajo y cuando alguien lo reconoce yo digo que la gloria sea de Dios para que no 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 se nos vaya el cargo a la cabeza yo he cumplido y tengo la misma decisión con la que inicie en el 20 una obra de gobierno no es la misma que tengo por si tengo que quedarme fuera seguiré considerando positivamente la propuesta de trabajar en la revista 110 volviendo otra vez a la política de cara a las elecciones próximas que nivel de abstención usted cree que se va a producir en el país hay realmente la motivación del ciudadano en las elecciones municipales no vota más del 60% porque incluso una parte no vota no porque se abstenga todos los dominicanos que tienen apto para votar están en el padrón pero hay una parte que vive fuera del país y no vota en las municipales están además la gente que no se interesa porque no tiene una relación con un alcalde yo calculo que la abstención está entre un 40 a un 45% eso no perjudica a nadie en particular no 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 eso lo que determina es que nosotros tenemos que entender que los aliados son importantes porque hay alcaldías que se pierden por 300 votos claro o se ganan por 200 entonces un aliado es como el que te ayuda a cambiar una goma que te encuentres en la autopista en la carretera y tú estás parado ahí bregando con una goma y viene una gente y se para al lado tú crees que para atracarte el tipo se baja con un gato y baja y se mete y te ayuda a cambiar la goma es un aliado entonces los aliados ahora son fundamentales porque la abstención en el plano municipal va a ser alta va a ser la histórica y entonces esos votos que tiene un aliado completan la victoria en cada territorio porque es que se confunden no hay un voto nacional para las elecciones municipales cuando tú escuchas gente echando discurso ellos saben es verdad ellos saben que es en cada pueblo que se haga todavía hoy tú no sabes ni quiénes son los regidores que salieron claro yo tengo muchísimos compañeros que van a hablar conmigo y me dicen apóyame para el regidor digo mira el tema es que no te vale porque yo voto en otro colegio yo voto en otra circuncisión ahora yo si te puedo mandar mis amigos para que te apoyen en el caso de Penélope Alboleda que es una gran muchacha de la zona del municipio de Santo Domingo Este en la circuncisión número 3 y que va a ganar no tengo duda y esa muchacha que a lo mejor la gente no sabe la fuerza de su liderazgo yo si porque yo conozco hay vivienda yo conozco Mendoza yo conozco la parte de los tamarindos la parte de los admirantes entonces así es que se organizan las elecciones municipales es por territorio nosotros estamos preparados para ganar porque hemos hecho un trabajo electoral que no era común en el bien PRL aparte de la popularidad aparte de las caravanas aparte de tener un presidente que está por encima de 60 hoy y un partido de más de un 50% y 22 partidos aliados pero aparte de eso es otra cosa es que nosotros por ejemplo a mí que me toca la parte de los delegados 33 mil delegados yo he capacitado 45 mil para tener un refuerzo y lo hemos repasado y lo hemos pasado por un filtro y hoy mañana estaremos haciendo un reforzamiento y el jueves entonces vamos a hacer encuentros políticos entre los delegados y los candidatos ese es el trabajo electoral que no se ve delegados son los que están en cada mesa los que están en cada mesa entonces una mesa electoral tiene un delegado de cada partido si el partido lo envía un delegado y un suplente y cuántas mesas electorales tendremos en una elección en municipales ahora ahora hay 16 mil son menos que en las elecciones presidenciales sí claro porque en el país son las mismas pero para las presidenciales se agrega las del exterior que ahora no están ok entonces van a llegar a 18 mil si usted pone un delegado en cada mesa son 16 mil y por qué usted habla de 40 mil no porque quiero tener un banco disponible por si alguien se enferma por si por lo que sea por lo que sea nosotros tenemos un sistema en cada mesa uno en cada colegio en cada mesa o colegio lo mismo en cada mesa o colegio dos un titular en suplente pero nosotros ah centro de votación que puede tener varios nosotros por el uso de la inteligencia artificial y la información de nube a las 6 de la mañana nosotros sabremos si nos falta un delegado en el distrito municipal Peña Gómez en Pedernales si nos falta un delegado en la galera en Semana a las 6 si no hay un algoritmo bueno el algoritmo es una moda de Leonel el algoritmo y Danilo van a hacer la celebración del 18 de febrero Danilo va a dar una gozada cuando vea a Leonel anunciando fraude pero ese es otro tema ese es otro tema y ese sancocho va y yo estoy le digo a Danilo invíteme presidente invíteme de sancocho donde usted va a celebrar el algoritmo de Leonel pero ese es otro tema ese es otro tema ahora estamos hablando de la preparación electoral nosotros tenemos jefes de recinto jefes de colegio gente que va a llevar a la gente a votar delegados que están preparados y lo más importante la oferta que estamos haciendo un solo gobierno para la República Dominicana inclusive aquellos alcaldes que ganen por la oposición también tendrán el apoyo del presidente para que hagan una buena obra de gobierno yo creo que está bastante bastante claro profesor finalmente tenemos las elecciones el domingo que invitación usted le hace a todo ese grupo de profesionales y de voluntarios que van a participar en ese proceso electoral y a los votantes de cada comunidad con respecto a la educación sobre todo a la educación y a cómo tener que actuar ese día que vayan en paz los dirigentes debemos evitar la crispación la buena esperanza la aventura yo recuerdo en el 66 que en 1966 vos dijo vayan a votar con palos y piedras y eso creó un ambiente de temor en la gente y muchos no fueron a votar en nosotros en cambio decimos no beban romo en esos días desde el viernes hay una ley seca repétenla no anden armados dejen eso a las fuerzas armadas el orden no nos aloquemos no discutamos ni por pelota ni por política ni por religión recuérdense que el vecino es su hermano y si está con otro partido antes de irse a votar si usted coloca a fe déjele una taza para que él vaya a votar por su partido con buen ánimo o sea lo que estoy diciendo es que las elecciones sean una fiesta y no una desgracia para la República Dominicana y que así sea profesor Santos las más gracias por estar por acá y por este mensaje tan positivo para las personas que van a ejercer su derecho al voto el próximo domingo profesor Rafael Santos Badía director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ha estado con nosotros